Italia es campeón de la Eurocopa luego de empatar 1 a 1 y ganar en los penales 3 a 2 a Inglaterra en Wembley, sin dudas esto es un buen blainazo, podemos decir en esta final de la Eurocopa vaya en la predicción, es cierto a ver, también dije en el pronóstico que Italia para que gane la final necesita dar su mejor versión y hoy tuvo un partido muy bueno como equipo evidentemente yo pensaba que Inglaterra iba a ganar no porque sea mejor equipo que Italia en cuanto a lo colectivo, digamos lo que es equipo sino por los detalles, por la contundencia que Inglaterra había tenido en el resto de partidos de la Eurocopa pero bueno, quedó demostrado que como equipo Italia fue mejor y hasta lo superó en los detalles y por eso se llevó la final y también yo me acuerdo que antes de la Eurocopa le preguntaba a mi papá Chepa, ¿a quién ves cambiando la Eurocopa? le dije me dijo Italia y bueno, me dijo por esto, por esto y esto y al final Italia terminó siendo campeón así que te voy a dar crédito papá porque dijiste que iba a ganar Italia y igual esto es un juego de fútbol, pronósticos si Inglaterra patía bien los penales, se equivocaba pero bueno, la cuestión es que le acertó y además poca gente tenía vista a Italia como un equipo favorito no me esperaba yo esta Italia que ha sido merecido cambiando la Eurocopa ganó el equipo grande, ganó el mejor es así, porque Italia fue mejor que Inglaterra generó las situaciones más complicadas entendió cómo jugar el partido Inglaterra lo único que hizo fue hacer el gol en la primera jugada que fue así, primer minuto del partido vamos a ver acá cuenta como al minuto 2 pero yo recuerdo, estaba viendo la transmisión y fue antes de los 2 minutos que fue una jugada rápida donde Luke Shaw evita que se vaya al lateral y se la da Key, que Keynes es un futbolista que a pesar de perder la final porque pierde el equipo aparte él metió su penal Keynes es un futbolista extraordinario un año extraordinario de Keynes con el Tottenham ya de por sí máximo goleador y asistente de la Premier con Inglaterra no había arrancado bien en la fase de grupos pero después en la fase finales en los partidos más importantes estuvo muy bien y es un futbolista que ha tenido un año fantástico Harry Keynes un crack y realmente es increíble que este tipo no haya ganado un título en su vida o sea, es el momento de que se vaya al Tottenham y que se vaya a un equipo más competitivo sin duda porque Keynes merece título colectivo porque es increíble lo que juega lo bien que va de espaldas tira un pelotazo largo para Trippier que arrancó por la derecha Inglaterra jugó por línea 3 perdón, por línea 3 con línea 3 y dos carrileros y ahí Trippier recibe la pelota tira un centro pasado y llega Luke Shaw por el otro lado y mete un bombazo fantástico para el 1-0 de Inglaterra Inglaterra ¿qué hizo? 1-0 para atrás y listo defenderse atrás y tratar de hacer un partido largo Italia en el primer tiempo claro, en todo el partido en realidad si ven la posesión tuvo 66% de la pelota que en realidad fue mucho más en el desarrollo lo que pasa que en los últimos minutos Inglaterra tocó un poco más y obviamente los porcentajes bajan pero Italia tuvo el control total de la pelota no en sí del partido pero claro el tema es que Inglaterra metía muchos hombres atrás e Italia trataba de combinar con un juego toque un ritmo lento pero yo creo que Italia a propósito jugó un ritmo lento no porque quisiera hacer un partido rápido y bueno no le salía sino porque simplemente vio que Inglaterra estaba atrás y dijo bueno vamos a tratar de defendernos con la pelota y si hay algún espacio o alguna jugada individual ahí podemos encontrar el gol casi lo consigue en una jugada donde Chiesa que es un futbolista fantástico había hecho un golazo contra España y hoy hace un par de jugadas buenísimas Chiesa es un jugadorazo la verdad que jugador tiene la Juventus mamita que ella y entonces Chiesa recibe ahí la pelota se saca encima un par de Inglaterra le pega de lejos y la pelota pasa al lado del palo casi termina siendo un golazo de Italia un partido muy cerrado fue un partido parejo en el primer tiempo o sea fue un partido de 0 a 0 con la diferencia de que Inglaterra en la primera que tuvo fue para adentro contundencia que es lo primero en estos partidos como lo digo siempre e Italia la que tuvo esa de Chiesa se fue al lado del palo es decir son detalles pero era un partido de 0 a 0 pero lo iba ganando Inglaterra y en el segundo tiempo Italia con sus futbolistas que ya empezaron a jugar mejor en el complemento con Chiesa que digo varias jugadas interesantes Bernati tuvo un segundo tiempo mejor Jorginho que ya vamos a hablar de Jorginho con una jugada en particular Italia ya trataba de atacar y buscaba mucho a la banda izquierda sobre todo y le costaba en el primer tiempo porque Emerson parecía bajo de confianza le costaba desbordar a sus marcadores además siempre Inglaterra claro cuando vos jugas con línea de 3 y 2 por las bandas aparte de lo de la línea de 3 me refiero claro vos podés desbordar al lateral o al carrilero pero claro al ser una línea de 3 los centrales se pueden permitir abrirse porque siempre si se abre uno y desbordan ese central van a quedar 2 centrales más entonces es más difícil atacar para el equipo rival o por lo menos para desbordar individualmente y eso es lo que le pasó a Emerson un par de veces capaz que desbordaba uno pero siempre le llegaba el stop en el primer central y eso le costaba un poco más en el segundo tiempo desbordó bastante mejor e Italia empezó a generar situaciones de gol ya tuvo una insignia que tapó Pickford otra jugada también que fue un remate de afuera del área ahora mismo no recuerdo quién fue pero que también tapó Pickford y ya Inglaterra seguía atrás pero Italia estaba jugando a ritmo mejor como que sabía que se pasaban los minutos y tenía que hacer un gol evidentemente y supo entender el partido es decir Italia no se desesperó en ningún momento estando perdiendo y esa es la clave también porque hay muchos equipos que capaz empiezan veniendo rápido van a la desesperada lo agarran de contra e Italia dijo no vamos a defendernos con la pelota a un ritmo lento y de a poquito vamos a ir encontrando el gol o sea fue un partido que uno puede decir no la posesión aburrida que es cierto pero yo creo que Italia buscó eso y lo mismo Inglaterra dijo metimos el gol al principio nos metemos atrás como el Liverpool con Daldottenham que metió el gol sale a los dos minutos el Liverpool para resguardarse dijo no voy a meter atrás acá lo mismo Inglaterra pero Italia no empató en una jugada de pelota parada siempre digo lo mismo la pelota parada es fundamental y en estos partidos se puede definir por la pelota parada un centro un par de rebote Pichford hace una trajada fantástica pero claro llegó recontra exigido y no tuvo tiempo para evitar el rebote y Bonucci inteligente Bonucci Italia tiene jugadores inteligentes con dos centrales de una jerarquía tremenda Bonucci y Cernini si no has ya lo meto en el once ideal de la Orocopa le digo no sé cuándo lo voy a hacer tengo hace un video de eso los meto y inteligente como digo Bonucci había sido casi digo Cernini Bonucci va a buscar ese rebote la patea y mete el gol del empate para Italia que lo venía venciendo la verdad Italia estaba superando a la Inglaterra ya pasaba tres cuartos de cancha Inglaterra estaba sufriendo el partido y era cuestión de que Italia sea un poquito contundente para que lo empate y lo llene dudas a Inglaterra y lo expuso además porque yo lo dije Inglaterra es un equipo que tiene muy buenas individualidades pero como equipo está muy sobrevalorado y lo salvo contra Dinamarca lo dije contra Dinamarca jugó un gran partido más allá de un penal inventado pero como equipo muy sobrevalorado y hoy quedó demostrado porque Italia lo superó en lo táctico en lo físico sobre todo en el segundo tiempo porque ya Inglaterra llegaba tarde a todas las pelotas lo dejó expuesto es así porque en la fase de grupos no tuvo un grupo complicado en octavos el partido contra Alemania hoy queda demostrado que ese partido lo pierde Alemania por su muy bajo nivel en el día de hoy y después Ucrania y Dinamarca Inglaterra le alcanzó ganando con la camiseta en sí y después a ver que Dinamarca es un gran equipo ojo pero Inglaterra ese es el partido de la excepción en realidad digamos de cómo jugaba pero hoy se le plantó un rival que venía a hacer un muy mal partido en la semifinal pero que había jugado bien el resto del partido de la Eurocopa que le había ganado bien a Bélgica venía bien y Italia lo expuso Inglaterra porque Inglaterra no supo qué hacer porque por ejemplo en momentos en Inglaterra dijo bueno no me voy a defender tanto vamos a salir a atacar un poco más no supo cómo atacar era un pelotazo largo porque tiene futbolistas rápidos Sterling un juego así un estilo bien premier digamos pero no supo qué hacer no supo cómo atacar y eso es un mérito también de Italia y unas fallas de Inglaterra que repito no es un gran equipo es un conjunto de muy buenas individualidades pero que hoy tiene expuesto ante el equipo de Mancini se vio lo que es un equipo y lo que no es un equipo y ojo hubiera hecho lo mismo que Inglaterra hubiese ganado claro con Inglaterra ganando todo el mundo direccionaba pero Inglaterra ganó por eso era importante para Italia ganar este partido y ya en la larga fue un partido ya que muy trabado muy poco arriesgado podemos decir que Italia se contuvo con la pelota tranquilo tocando Inglaterra no quiso arriesgar tampoco defendiéndose ya Inglaterra por otro estamos tratando de recuperar la pelota tocando y no pasó mucho la verdad pocas situaciones es cierto que una jugada donde Giorginho tendría que haber sido pulsado que después termina fallando uno de los penales en donde va con la pelota el de Inglaterra está en el piso y ir con el pie digamos ahí el pie así esta es mi mano por ejemplo y el pie así imagínense que es un pie un pie este es el jugador de Inglaterra y va así es muy peligrosa esa jugada y lo podrían haber pulsado y no sería ninguna alcura y en realidad lo deberían haber pulsado ahí hay un error arbitral para mí las cosas como son yo siempre marco errores arbitrales de un lado y del otro acá no se va a vender humo y yo digo las cosas como son y así fue una expulsión que debió ser de Giorginho error grave del árbitro en esa decisión y tal vez se dio con once ya faltaban pocos minutos pero bueno es un error eso y eso no se puede dejar pasar en el análisis pero claro el partido sigue a un ritmo muy lento pocas actuaciones individuales buenas la verdad Boroncicielini muy bien Emerson en el segundo tiempo Berratti también estoy viendo los nombres así no me olvido Chiesa un gran partido de Chiesa y de Inglaterra estuvo bien la defensa quizá en el primer tiempo individualmente no Maguire Walker Joe fue importante en esa primera jugada Kane tuvo para mí un buen partido en las pocas que tocó Sterling no estuvo bien digamos y los cambios tampoco ha ayudado mucho Grilich intentó tocarla un par de veces Grilich fue el que recibió la falta ahora que me acuerdo de Jorginho pero bueno no pasó mucho repito en el segundo tiempo entró bien Bernadeschi eso creo que también y ya en los penales ahora voy a buscar a ver quién empatea en los penales en los penales patea primero Italia Berardi la mete mete en el suyo Kane muy empateado el penal Berotti erra el suyo se ataja al arquero Pickford Maguire mete el suyo la clavó el ángulo y rompió la cámara lo veía en la transmisión me hizo reír Bonucci metió el suyo Rashford falló el suyo pegó en el palo la quiso cruzar después Bernadeschi metió el suyo Sancho erró el suyo y después Jorginho tenía el penal para ganar la Eurocopa y Jorginho es un muy buen empateador de penales en el Chelsea lo demuestra cada vez que patea pero el ex futbolista del Napoli erró el penal lo erró lo atajó Pickford pero el penal que lo dejaba con vida a Inglaterra para seguir en la serie de penales lo pateó Saka y lo erró Saka ahora no me acuerdo si lo atajó Donnarumma o ahora no me acuerdo cómo fue pero creo que sí lo atajó Donnarumma Italia perdón Inglaterra falla ese penal lo erra Italia campeón de la Eurocopa ganó 3 a 12 en los penales merecido campeón Italia yo lo dije en la fase de grupos que Italia había jugado muy bien pero que el nivel de los rivales también como que dejaban dudas si era más por el nivel de los rivales que por el propio Italia bueno hoy quedó demostrado que esos partidos de fase de grupos eran más por mérito de Italia que por el nivel de los rivales ¿por qué? porque si él en octavos le costó contra Austria por ejemplo en cuartos contra un rival más de peso de Bélgica lo superó contra España le costó mucho es verdad porque España también tuvo su mérito que hizo una gran una gran semifinal y en la final Italia fue superior fue más condundente en los penales los pateó un poco mejor porque ganó por un gol no más pateó un poco mejor los penales y ganó ganó merecidamente Italia cambió de la Eurocopa y dejó expuesta una Inglaterra que se notó una vez más que simplemente son nombres y que no es un equipo que está a la altura de competirle a un equipo que tenga la misma jerarquía y más nivel táctico ¿no? que es lo que pasó Mancini hoy no solo que le ganó el partido al Southgate desde el resultado sino que desde lo táctico también lo superó Italia porque se jugó al ritmo que quiso Italia porque además Italia hizo que Inglaterra tuviera muchos problemas de no saber salir desde su área y no saber cómo manejar la pelota porque Italia también supo recuperarla muy bien entonces como digo Italia es el mejor en esta Eurocopa y es más que merecido campeón así que este es mi análisis mi opinión de lo que fue esta final de la Eurocopa felicidades a todos los italianos sobre todo uno un suscriptor italiano que tengo en el canal que de vez en cuando veo que comenta y escribe en italiano felicidades Daniele creo que era así el nombre así que disfruten italianos o gente que quizá no sea de Italia pero hinche por Italia felicidades a todos así que si querés opinar si querés comentar esta final y qué te pareció Italia campeón de la Eurocopa ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego un saludo a todos